Dicen que lo han mirado por todos lados meneándose Con un movimiento raro que hasta le sale requete bien Dicen las malas lenguas que hasta le queda menearse así Porque cuando se mueve le sale un chorro de sexapil Yo sé, yo sé, lo que le pasó a José Yo sé, yo sé, es que anda quebrándose Yo sé, yo sé, lo que le pasó a José Yo sé, yo sé, es que anda quebrándose Con muchachas o señoras que son buenas quebradoras 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 Dicen que lo han mirado por todos lados meneándose Un movimiento raro que hasta le sale requete bien Dicen las malas lenguas que hasta le queda menearse así Y que cuando se mueve le sale un chorro de sexapil Yo sé, yo sé lo que le pasó a José Yo sé, yo sé es que anda quebrándose Yo sé, yo sé lo que le pasó a José Yo sé, yo sé es que anda quebrándose Con muchachas o señoras que son buenas quebradoras 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 ¡Ay! 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 ¡Aquí lo que bonito!